Música 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 ¡Ah, de caramba! ¡De caramba! ¿Cómo sale con el madrón de usted? Y nada, y nada, y nada, y nada, vamos a lo quemar. Está amarrando la escuela. Nos iremos a la torneo. Es un hombre, un jinete retirado que, pues, fue muy famoso en su tiempo. Un jinete que permaneció a la época de oro del jaripeo. Hoy lo voy a llamar al centro del ruedo, porque si tú pones un hombre en el YouTube, seguramente te saldrán multas del imperio. El avión de la muerte, un toro que le reventara las grapas y lo derribara y lo hiciera casi en pedazos, pero se levantó, se levantó como tres veces, se levantó Dios antes de ser crucificado para seguir en la guerra. El día de hoy el jaripeo lo retira por el centro del ruedo y regálele fuerte el aplauso a Emanuel Salas. ¡El lema, el lema de Jalisco! ¡Fuerte el aplauso para el señor juez de esta tarde! Un gusto enorme, muchacho. El día de hoy estés calificando a las jinetes, porque él fue jinete alguna vez en su vida apreciada. Que se venga al centro del ruedo también el que le va a poner el pecho a las balas si los jinetes están en peligro. Si los jinetes ocupan ayuda, sin duda alguna, puede entrar al quite. Una vez más de ti. Hoy la hora se ha llegado, señor, en que arriesgue mi vida en cada una de ellas. Tú te has apiadado de mí, señor. Muy consciente estoy del riesgo que esto implica y que por este gusto me brindes tu mano. Y allá en mi casa, a mi madrecita santa, te pido que le des la fuerza necesaria en su corazón para recibir esa cruel y trágica noticia. Y cuando esté allá contigo, señor, rindéndote cuentas, yo ya lo he pagado. A ver, con el aplauso del público, con la diana de la banda, fíjame el permiso de Dios Todopoderoso, comenzamos. Es rota la camiseta. ¡Vamos a ver pollitos, vamos a ver pollitos, a mi恙 하고 gallesco! ¡Vamos a ver pollitos! En mi salón no acaba felitos, ¡Se fue pollitos, se fue pollitos de Jalisco! De pocaína, fíjame el permiso de la que te mandaba flores en plegón. El rancho que nos lo presenta, el Calvario de Sinaloa es el que le hará Tiene que amar el fuego, a ver si no se quema el Calvario, a ver si no se quema, se llama Scarface, señores bravo no lo suelta, cuenta, y quizá de bonito, con un reparo fuertísimo, vaya Calvario, vaya Calvario que lucha, que pelea, que aguanta, que dice que se le va a salir la cabeza con los seres, vaya Calvario es el primer, señores Scarface, lucho que el bravo. Cumbia de segundo aire, parece que se lo va a quitarle, parece que se lo va a quitarle, apriétate Calvario, esto no se acaba hasta que se acaba, esto no se acaba hasta el último suspiro, cayeron los cabezales, pencante en el conference, importante, pero es la clave, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó el Calvario. Cumbia de nada, como nos parece. Cumbia de nada, como nos parece. Aquí sale ratita, aquí sale ratita, hoy ha estado adelante, se hace fe, se hace horrible, que te vas, te vas, que te vas, te fuiste ratita. Y ahora estoy, señores, señores, esta es mi borrachera. Y que no me miren para abajo, porque ese toro no me le bajo y mucho menos me le rasco. Che Colomile, che Colomile, che Colocasa, che Robisa, tres, dos, cinco, fuerte. Hoy está fuera de serie, no hay que vaya, vaya, hoy la estrés maquilada, se va, se va, se va, se fue. ¡Viva el Santísima de Guadalupe! ¡De Torazo no Pedazo! ¡Se llama Fuera de Salve! ¡Con Mambochi de René Trujillo! ¡Con las leyes o con el patrón! ¡Ahí quedó con ese bonito tema! ¡Claro que sí! ¡Vamos con un poquito por ahí! ¡Ahí quedó con esas! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los cabezales Virgen Santísima de Nueva Mujer En un poder, le digas a Dios No te apures la aventura que ya llego tu me quedado Y esta quizá de 70 Comienzan las vueltas, comienzan los vinos Comienzan la cintura, comienzan el alma Comienzan el corazón del muchacho De jugada Este tremendo codita de Santiago Cabicio Aquí viene una vez más, apriétate muchacho Aprieta pecorita, tremendísimo 70 De los 2 y 9 Se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó No te manaré y centrár Cristo eres el patrón El musito, el musito de Jadisco, le está metiendo a todo el cuento, el musito se quema, le va a volar, le va a volar, le voló, le voló y salió bien sentado, arrojadas, ahora que él hasta se lo quita, échale la mano, quítaselo, zapado, quítaselo, Virgen de Guamalupe, como el quinte del payasito, como el quinte del payaso. El color que lleva por nombre en Chile es que se venga al centro del ruedo y regálele fuerte el aplauso, a Rancho, treinta cartas con su toro llamado a Chile, venga hacia el centro del ruedo, fuerte el aplauso, ellos son los ganadores en la categoría de lazo, con su toro llamado en Chile, es el toro colorado, demasiado duentero, demasiado contundente, en la categoría de grapa. Un toro también muy contundente es el que queda ganador en esta categoría, el toro lleva por nombre el fuera de serie, que se venga al centro del ruedo, René Trujillo de Rancho de La Guachi, bríndale fuerte el aplauso. Señores, ellos son los ganadores, todos son ganadores con haber venido, con haber estado en este bonito jaripeo, en este bonito torneo, en el Rey de la Ciénaga, pero pues bueno, ellos son los que coronan, ellos son los que se llevan el título, y ahí está, regálale fuerte el aplauso a los ganadores, y una diana de la banda. ¡Gracias! 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 Ahí está, compadre Collona. ¡Gracias! ¡Gracias! La sentía de hoy es el final también, llegamos al final. ¡Gracias!